aquí termina este curso básico de edición en audacity dirigido principalmente a podcast audacity no es un programa muy complicado pero sí que tiene algunos recovecos que es mejor aprender o leer sobre ellos antes de iniciarse a editar podcast con él audacity es un programa de edición de audio muy potente y una de las cualidades que tiene es que es gratuito así que espero que estos vídeos hayan servido para que mejoren tu edición también para que mejoren tu podcast o si no has grabado nunca un podcast que te animen a que grabes tu primer podcast eso es lo que más me alegraría de verdad como siguiente paso te invito a que sigas viendo los vídeos que tengo en mi canal sobre edición para podcasting y también te invito a que escuches mi podcast 9 decibelios sobre técnicas de podcasting